El Gobierno de Navarra ha puesto ya velocidad de crucero a esta legislatura. El Parlamento acaba de aprobar los presupuestos generales del 2024, lo que supone una garantía de estabilidad para el Ejecutivo y la seguridad de que vamos a contar con las herramientas necesarias para afrontar los actuales proyectos de nuestra comunidad. Y bajo ese contexto, el Gobierno se ha reunido hoy aquí, en este maravilloso señorío de Vértiz, para una jornada, sobre todo, reflexiva. La idea es trascender de la gestión diaria, trazar a una hoja de ruta, sobre todo a medio y largo plazo, porque es cierto que tenemos un contexto socioeconómico favorable, récord de empleo, crecimiento estable, cuentas públicas saneadas, y es verdad también que tenemos una serie de problemas en la gestión que nos preocupan, pero sobre todo que nos ocupan en el día a día. Pero de vez en cuando tenemos que levantar la mirada y ver más allá de todo esto. Debemos imaginar la Navarra de los próximos años, pensar cómo vamos a afrontar el reto climático, la presión migratoria, la transformación de nuestro modelo económico y productivo, la digitalización de la sociedad. Y en la reunión de hoy he pedido al Gobierno que sea ambicioso y que demuestre el liderazgo y la visión necesarias para que mantengamos nuestro actual nivel de prosperidad, pero también para que nuestros hijos, para que nuestras hijas, vivan en una Navarra de la que puedan sentirse orgullosos. Una Navarra que no deje a nadie atrás, que siga siendo ejemplo por su buena calidad de vida y por la defensa de los derechos individuales y colectivos.